En el marco de las campañas Cien Mil Corazones, aquí en la réplica de Cabildo, señor Intendente, una importante actividad. La mañana de hoy, una jornada muy particular con este curso de primeros auxilios con los pasantes de la universidad. Ellos ya están haciendo sus últimos años en la facultad y venir hoy día acá a Famaillá a hacer su estudio para poder así rendir es importante. Así que desde la municipalidad lo estamos acompañando. Mañana hay otra jornada en la Plaza Principal San Martín. Y esto que es muy importante, prepararse, capacitarse sobre los primeros auxilios. Rodrigo Almaraz, del equipo de Intendencia, junto a los profesionales, es una importante capacitación. Una hermosa actividad, realmente mucha convocatoria, no solamente de las instituciones, sino también del vecino en general, el vecino común que quería venir a aprender esto, que es real, puede salvar una vida. Así que una importante convocatoria. Todo gracias a nuestra Intendente Patricia Lizalba, que nos acompaña siempre en todo este tipo de actividades, que son para el beneficio de nuestra ciudad, para el beneficio del pueblo, y bueno, para el beneficio de la gente. Agradecerle a toda la gente que ha participado, a la gente de la Policía Municipal, a la gente de la Policía Provincial, a médicos del Hospital Parajona Ortiz, bueno, a toda la gente de algunas escuelas también estuvieron presentes. Macarena Albornoz, ¿cómo estás? Contanos de qué se trata la capacitación que se está brindando el día de hoy. Bueno, nosotros somos estudiantes de Medicina del último año de la Facultad de la UNT, y hemos estado organizando esta semana una campaña que es mundial, se llama 100.000 Corazones, nosotros la adaptamos a FASMA y ya. Lo que se hizo hoy día es una capacitación sobre el RCP, que la dictó el 107, en el contexto de lo que sería esta semana de los 100.000 Corazones, hemos hecho muchas actividades diferentes, hemos estado brindando atención a la comunidad, hemos estado en el centro de jubilados, hoy ha sido la capacitación y mañana estaremos en la plaza a las 6 de la tarde, haciendo el cierre de la semana, ¿sí? Licenciado Santiago Farías, aquí en FASMA y ya, con este curso de RCP para salvar vidas. Hemos venido invitados por el hospital, dirigido a la comunidad a esta charla, de tal manera de poner en conocimiento de toda la población de FASMA y ya, cómo pueden llegar a salvar una vida. Estamos hablando hoy día de una emergencia, lo que es la emergencia, lo que es la urgencia, qué diferencia hay, cómo pedir una ambulancia, cómo activar rápidamente la cadena de vida. Es muy importante porque el 80% de las patologías se producen en el ambiente prehospitalario, es decir, antes de que lleguen al hospital. Entonces es muy importante que toda la población conozca esto y se dé la oportunidad para que participen. El primer auxilio significa primera atención. Tiene que ser inmediato y saber puntualmente qué vamos a hacer para mantenerlo con vida. Todos sumemos esfuerzo y vamos en pos de evitar que una familia quede sin un papá, que una familia quede sin un abuelo o sin una abuela, porque le ha dado un paro cardíaco y no sabemos qué hacer. Es importante estar comprometido, tener responsabilidad y estar comprometido para poder actuar, porque yo puedo saber mucho, pero si no me comprometo a actuar, estamos en la misma. ¡¿Quién somos? ¡Felizismo! ¡¿Quién somos? ¡Felizismo! ¡¿Quién somos? ¡Felizismo! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Muchas gracias!